Era mi primera novia, pero pues sí había salido con unos hombres, ¿no? Y que con una y que quedaba con otra bien y así, y que con seis, varios meses así con una, pero el primer noviazgo y yo teníamos las dos oficinas juntas, pues. Tenía una oficina y su oficina estaba a escasos 10 pasos de la, 20, 30 pasos de la mía. Y siempre pues cuando tenía rato libre me brincaba. Con él le platicaba y él me decía, años antes me decía, tú como a los 30 años me dice, vas a tener una novia bien. Relájate, me dice. Dedícate a lo tuyo, al deporte, a que esta empresa crezca, porque si crece nos va a ir bien a los dos. Dedícate a eso. Y toda la casualidad que, por ejemplo, yo tenía, ¿cuántos años tenía en ese entonces, 2019? Tenía 30. 30. Y cuando empecé a conocer a la muchacha, a él, a la muchacha yo la empiezo a conocer en abril. En junio ya no está, a los dos meses, pues. Y yo me acuerdo que él le platicaba ilusionado. Ey, cabrón, mira, así, así va la cosa. ¿Qué te digo? Le dice, relájate, me decía. Relájate. Y también siento yo que no quiero hablar mal de ella, ¿no? Ajá. A pesar de las cosas, no quiero hablar mal de ella. ¿Por qué? Porque con la hermana mayor de ella, yo es mi comadre. Ajá. Entonces, la gente que me conoce sabe lo que pasó. Ajá. No voy a entrar en detalle ni nada, pero, ¿sí me entiendes? Pues, entonces, como que si él hubiese estado en los errores que yo cometí ahí, no hubieran pasado, pues. Ok. Porque él me era, era. Te guiaba, pues. Demasiado, güey. Demasiado. Él me guiaba en todos los aspectos, todo lo que me hacía falta, en todos los, era mi papá en pocas palabras, pues. ¿Tenían una empresa de qué, güey? Sí. No, sí, teníamos una. No, la vendimos. La vendí yo, la verdad. Se hizo una reunión de los socios y se vendió. Era una empresa que nos dedicamos a la construcción de invernaderos. Órale. Todo lo que viene a ser con acero, todo eso. Y era una empresa que, la verdad, nos iba muy bien. Me dio la vida que siempre le pedí, pues, la verdad. En eso jamás, ahí en el cielo, no le tengo por qué reclamarle nada. Al contrario, agradecerle. Y siempre le digo, cuando me levanto, le digo, quiero darle la vida que tú me diste. Quiero dársela a mi mamá y, si en un futuro, a mis hijos. No, hombre, güey. O sea, me puedo imaginar y se siente, güey, la relación que tuviste con él. Y, pues, por algo pasan las cosas, mi hijo. Sí. La neta. Esta parte, güey, de enamorarse, una vez te has enamorado nomás. Sí, en cierto punto. Que dijiste tú a la... Sí. Porque siento tanto. Y el día que se acabó también, gato, madre. Sí, güey. ¿Verdad que? A mí me ha pasado, güey. Dos, tres veces últimamente ando en un rollo así también. Y la neta, pues, sí le pega a uno, güey. Uno va agarrando experiencias y... Y ya sabe cómo distraerse, güey, para poder superar los recuerdos o... ¿Me entiendes? Las cosas esas que te hacen daño, pues. Sí. De que ya no está la persona contigo. Ah, la verga. Pues, ocupo hacer esto. Por ejemplo, yo, güey, soy una persona que me gusta estudiarme, me gusta autonalizarme, machín. Y, güey, güey, aquí estás mal. Mira, te acuerdas que lo hiciste. Y te pasó esto. Lo que lo vuelves a hacer te va a volver a pasar. Fíjate que a mí, güey, la separación con ella no me pegó en el aspecto de que... Ah, de que como tristeza. Me dio como coraje, güey. Como un resentimiento de coraje, de venganza. Pero, ¿qué gano, pues? Sí, sí, sí. No gano nada. Entonces, eso fue lo que yo traía. Ya te imaginarás algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, con el paso del tiempo, de las amistades, me he ido controlando. En decir, pues, todo se paga en esta vida, ¿no? Tarde o temprano. A mí no me corresponde ya. Si le va bien, que le vaya bien. Si le va mal, pues, allá está el de arriba, el que todo juzga.